La conocida y antigua bombilla. A partir de septiembre de 2012, dejarán de comercializarse los modelos de 40 y 25 vatios. Por imposición de la Unión Europea, serán reemplazadas por bombillas de bajo consumo. Algunos expertos creen que este nuevo tipo de bombilla conlleva muchas desventajas. La luz de las bombillas de bajo consumo no es de buena calidad. Es difusa y no refleja bien los colores. No solo es eso. Contienen mercurio, una sustancia altamente tóxica. Si la bombilla se rompe es peligroso, porque el mercurio se evapora rápidamente y de inmediato llega a nuestros pulmones. También emite sustancias tóxicas en su funcionamiento normal. Si un aparato tan sencillo ya detecta la presencia de sustancias tóxicas, es problemático. Quiere decir que las sustancias emitidas son nocivas desde el punto de vista biológico. Está fuera de toda duda que la nueva bombilla consume menos electricidad y dura más que las incandescentes. Sin embargo, no estaremos pagando un precio ambiental y de salud muy alto por estas ventajas. La guardería Volksdorf, al noreste de Hamburgo. Los niños aprenden jugando cuáles son las diferencias entre las bombillas incandescentes y las de bajo consumo. Aquí tengo unas bombillas de bajo consumo que son diferentes que las bombillas incandescentes que han pintado aquí. Existen estas con las espirales y también las largas que seguro que tienen en sus casas en las lámparas. Mi madre ya no las compra porque tardan mucho en encenderse. Para cuando están encendidas, ya te has lavado las manos y te las has secado y has vuelto a salir. La educadora quiere practicar con los niños qué hacer si se rompe una bombilla de bajo consumo. Si la bombilla se cae y se rompe, tienen que salir de la habitación, ¿verdad? Vamos a practicarlo. ¿Por qué? Porque dentro hay veneno. Si la dejo caer, solo voy a fingir, tienen que ir corriendo a la puerta. ¿Está bien? Voy a hacer como que se cae. Ahora se cae y se rompe y tienen que salir corriéndose a la puerta. La recomendación oficial de la Agencia Federal de Medio Ambiente es que la habitación debe abandonarse durante al menos 15 minutos, abrir ventanas y apagar calefactores. ¿Es necesario? El laboratorio privado de analítica química y microbiológica estudia sustancias tóxicas desde hace años. Aquí tenemos una mascarilla de protección. Hay que cubrirse la cara. En caso de rotura de una bombilla de bajo consumo, el jefe de laboratorio tiene una regla de conducta. Hay que alejarse lo antes posible para que no entren los pulmones y desde allí, a través de la sangre, al cerebro. O que a través de los nervios olfativos afecte los nervios. De ahí estas medidas de seguridad. Eso quiere decir ventilación, mascarilla, guantes. Inmediatamente después de la fractura, el mercurio sale de la matraz y lo que vemos es la electrónica de la balasta. En cuanto al uso de mercurio, Kerit Zorna lo tiene claro. Hasta la cantidad más insignificante de mercurio reduce el coeficiente intelectual. Es una neurotoxina muy severa que también puede dañar gravemente otros órganos. Por tanto, también el sistema inmunológico. En el caso del mercurio, el valor límite debería ser cero. Habría que hacer todo lo posible para que a nivel mundial el mercurio no se extraiga, ni se produzca, ni entre en circulación. También el experto en medicina medioambiental, Joachim Muta, lleva años estudiando las aleaciones del mercurio. Por eso, periódicamente, ejerce como perito en juicios. Hace algún tiempo trató a un niño en cuya habitación se había roto una bombilla de bajo consumo. El niño ya estaba enfermo y los padres no sabían nada de los riesgos del vapor de mercurio. La habitación no se ventiló y los cristales simplemente se tiraron al cubo de la basura. El niño siguió durmiendo en su dormitorio. En la primera semana le salió un eczema y en la segunda se le cayó el pelo. Además, tuvo descomposición y estaba muy nervioso y temblaba. Tenía leves rasgos autistas. Es decir, que se retiraba en sí mismo, no mostraba interés por nada, estaba cansado y tenía que dormir todo el tiempo. Ya no tenía tanta energía como antes. Ahora, después de un largo tratamiento, el niño se encuentra mejor. En la guardería de Volksdorf quieren evitar este tipo de problemas. Con bombillas defectuosas en las que ya se ha evaporado el mercurio, Silke Stoltenberg les enseña a los niños cómo se eliminan correctamente. Lo recojo todo con este cartón. Esto también lo pueden hacer sus padres. Las piezas grandes las meto aquí. Entonces cojo cinta adhesiva para sujetarlo para que no se escape nada. No hay que barrerlo para que no se esparza por el aire. También me quito los guantes y los meto aquí por si tienen pegado algún recibo. Los cierro rápidamente y los tiro. Metales pesados tóxicos en una bombilla ecológica. ¿Ese es el progreso? Visitamos a una experta en iluminación en Hamburgo. La ingeniera Katia Winkelmann es proyectista de iluminación. El problema es que esta técnica de iluminación de lámparas fluorescentes no funciona sin mercurio. Es así para todas las lámparas de esta serie. Tanto para este tubo fluorescente lineal como para esta bombilla fluorescente compacta de consumo energético bajo. Ninguna de estas lámparas puede funcionar sin mercurio. Están condicionadas por la tecnología que emplean. La directiva de la Unión Europea permite hasta 5 miligramos de mercurio por bombilla. Es decir, como una cabeza de alfiler. Además, el zócalo de la bombilla contiene un sistema electrónico muy complejo. Unas 30 piezas electrónicas hechas con silicio, fósforo o aluminio. En el caso de esta bombilla de bajo consumo, el balasto electrónico está en el zócalo. Aquí lo hemos desarmado. Aún contiene mercurio porque no hemos dañado el zócalo, pero se puede observar muy bien el balasto electrónico. Cada vez que se desecha la bombilla, ojalá de forma correcta, también se desechan muchas piezas electrónicas. En mi opinión, eso es absolutamente innecesario. Porque por un lado está el mercurio y por otro todos los desechos electrónicos. La mayor parte de bombillas de bajo consumo y lámparas fluorescentes se importan de Extremo Oriente, sobre todo de China. Leo algunos informes según los cuales trabajadores chinos de algunos centros de producción han sufrido envenenamientos de mercurio. El director de una organización de protección de derechos de trabajadores quiere investigar las acusaciones. Para ello, un activista intentará infiltrarse en la fábrica clandestinamente y filmar las condiciones de trabajo en secreto, a pesar de los riesgos. No nos importa correr el riesgo. Solo si probamos lo que está ocurriendo allí, los fabricantes pueden cambiar las condiciones de trabajo en los centros de producción. Entretanto, Gerrit Schörner ha iniciado nuevas pruebas. Seis modelos, cinco fabricantes. Me cuenta que ha descubierto que incluso bombillas de bajo consumo intactas emiten sustancias sospechosas. En el ensayo, se absorbe el aire en torno a las bombillas encendidas y se fija químicamente. Este es el extracto de la prueba de antes. La señora Heinze está ahora tratando de detectar la presencia de sustancias en el sistema de cromatografía por gases y espectrometría de masas. En este procedimiento, a partir de aquí, puede detectarse la presencia de diversas sustancias, todas ellas orgánicas y volátiles. Aquí incluso hay rastros de una sustancia muy tóxica, fenol. ¿Cuál es el problema del fenol? El fenol es cancerígeno y por eso, desde el punto de vista de la salud, su presencia es especialmente grave. También hemos detectado tetra-hidrofurano, otro cancerígeno, y otros alquilbencenos que también perjudican la salud y pueden dañar el sistema nervioso y el hígado. Lo más peligroso de todo es que se trata de un cóctel de varias sustancias tóxicas para la salud. La Agencia Federal de Medio Ambiente no cree que la concentración de gases sea perjudicial. Le pregunto a Volkan Maes, un reconocido experto en biología de la construcción y analítica ambiental, ¿dónde están las sustancias tóxicas? No sabemos exactamente si salen del zócalo o del cristal. Es algo que me interesa mucho. Eso es lo que me gustaría saber. Vea cómo sube por el cuerpo de cristal. Si de la bombilla salen sustancias tóxicas como el fenol, ¿por qué no se hace hermética? ¿No es posible fabricarlo de forma que no salga nada? Eso tiene que preguntárselo a los fabricantes. Es inevitable incluso si conlleva costes más altos. Hablamos sobre sustancias tóxicas, sustancias que no deberían estar allí. Si un aparato tan sencillo ya detecta la presencia de sustancias tóxicas, es problemático. Quiere decir que las sustancias emitidas son dañinas desde el punto de vista biológico. Uno de los fabricantes de bombillas de bajo consumo nos da una respuesta oficial. Como fabricante de productos de calidad, Osram cumple todas las normas de fabricación. Con ese objetivo llevamos a cabo controles periódicos internos y externos. Maes también ha estudiado la contaminación electromagnética proveniente de las bombillas. El resultado le preocupa. Cuando apago la bombilla, la saco y pongo una bombilla incandescente. Ya lo ve usted en la pantalla. La intensidad del campo es mucho mejor en la bombilla incandescente. Es decir, es mejor para la salud que la bombilla de bajo consumo. Especialmente esta bombilla tiene una intensidad de campo de 42 voltios por metro. En Alemania el valor límite para los puestos de trabajo con computadora es de un voltio por metro. Con lo cual la intensidad de esta bombilla es 42 veces superior. También las hay de 70 voltios por metro. 70 veces superior. ¿Qué consecuencias tiene eso para mi salud? Por ejemplo, si me siento muy cerca porque la uso en una lámpara de escritorio. Quiere decir que el efecto sobre su cabeza, su cuerpo, su entorno de trabajo es muy negativo desde el punto de vista biológico. Puede provocar disfunciones neurológicas, hormonales o celulares. Resumiendo, todos los aspectos que puedan verse afectados por radiaciones electromagnéticas. Una urbanización típica de chalés adosados en Alemania. Quiero averiguar cuál es la aceptación de la bombilla de bajo consumo entre los consumidores. La primera familia tiene algunos modelos en sitios donde no llamen la atención. Aquí en el salón tengo bombillas incandescentes porque las bombillas de bajo consumo no me gustan y estropearían la araña de cristal. La segunda familia tiene muchas lámparas de diseño con bombillas a juego. Estas son luces...